Hola amigos de Magazine Sin Fronteras Internacional, nos encontramos aquí en la esquina de la fama, la calle 8, muy famosa por las estrellas de los famosos actores, actrices, cantantes. Estamos con Bárbara, actriz y cantante. Bárbara, coméntanos cómo fue tu carrera musical y qué proyectos tienes en ese momento. Mira, en este momento, Willy, acabo de grabar una canción muy clásica cubana, Lágrimas Negras, y le hemos hecho una versión reggaetón fusión salsa, muy interesante, y es lo que estoy promocionando en estos momentos. Lágrimas Negras. De por sí, ya terminamos de editar el video la semana pasada. El release, o sea, vamos a hacer una fiesta de release en este sábado, no, el próximo sábado, 11 de octubre. Vamos a, quiero invitarlos a todos a que estén presentes. Va a ser una fiesta grande, donde voy a estar con mis bailarines, a quizás uno de los músicos que puso la trompeta en la canción. Y bueno, la canción ya me la están pidiendo, y todavía, o sea, todavía no está ni terminado todo, pero ya me la están pidiendo ya, así que parece que está gustando mucho. ¿Cuánto llevas en tu carrera musical? Yo llevo en mi carrera musical profesionalmente, yo te diría, a ver, bueno, yo te diría que profesionalmente unos 35 años, sin mentirte. Bueno, y también eres actriz. Comenta los trabajos que has realizado aquí en la televisión, aquí en Estados Unidos o en el estado de la Florida. Ok, yo he estudiado actuación, dentro de otras cosas más que he estudiado durante mi carrera artística, he estudiado baile, he estudiado vocalización, he estudiado actuación, composición musical, muchísimas cosas. Lo de la actuación se presentó, que conocí a la productora Charlie Yvonne, se llama ella, ella es productora, escritora y directora de películas. Y la conocí en un evento, comenzamos a conversar, ella se interesó mucho, le causó mucha curiosidad y se interesó mucho en mi carrera artística. Estuvimos conversando sobre mi carrera, inclusive, muy pronto me va a hacer un documental referente a lo que ha sido toda mi carrera artística hasta el día de hoy. Y lo voy a presentar a Cannes Festival. Y sucedió que ella me dice, mira, yo estoy, mi próxima película se llama Toxic Paradise, y pudiera darte un papel en la película. Entonces yo le dije, ok, y entonces me presentó un papel que va a ser mi papel, que mi nombre va a ser Tony. Tony es la dueña de un nightclub y canta, es como una artista frustrada, como una cantante frustrada. Y la síntesis de la película se trata de que, Tony, yo hago un papel de mala, de perversa, porque yo tengo que recluir personas de dinero para invitarlos a ir a esta isla que va a ser en Nicaragua, donde va a ser la segunda parte de la filmación de la película. Y entonces estas personas pagan cierta cantidad de dinero para ir a esta isla, y bueno, piensan que van a ir a divertirse, que todo va a estar bien chévere, una isla privada de Nicaragua. Pero cuando llegan a la isla, pasan muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas malas. O sea, porque sí, hay como, no sé si has oído hablar de los moos, pero son unos animalitos que viven debajo de la tierra. Lo que pasa es que esos animalitos, en realidad en la película, se convierten en personas, son personas, que son como moos, que viven debajo de la tierra. Entonces, esas personas tienen que ir abajo de la tierra, y la película se trata de una sobrevivencia. Cómo sobrevivir en esta isla y cómo enfrentar estos monstruos. ¿De dónde eres? Oye, yo nací en Cuba, nací en Cuba, soy muy cubana, sí. Nací en Cuba, vine muy pequeña para los Estados Unidos, pero ya desde Cuba de niña cantaba. O sea, ya profesionalmente, cuando mi familia llegó a Nueva York, New Jersey, a la edad de 17 años, fue que en realidad, profesionalmente hablando, me lancé al mundo del espectáculo. Bueno, ¿y cómo te ha tratado, cómo te ha ido con la colonia latina en general? Porque me doy cuenta que Miami es muy rico en latinos, me he encontrado con cubanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, y son muy unidos. En cuanto a la música, ¿cómo te ha tratado el pueblo latino? Yo siempre, gracias a mi Dios, siempre soy bien recibida donde quiera que voy. Mis canciones son bien recibidas, yo soy bien recibida, gracias a todos. Amo y adoro mi raza cubana, la amo, la adoro, mala, buena, regular, como quiera que sean, yo los quiero, yo los adoro. Amo la raza latinoamericana en general, y por decir, en Miami me ha ido muy bien, a pesar del corto tiempo que he estado aquí, pero me ha ido súper, súper bien, me han recibido muy bien. Claro que todo tiene sacrificio, no es fácil, es una plaza que artísticamente no es fácil, pero uno tiene en la vida que sacrificarse por todo, poquito a poquito. He estado abriendo puertas, y abriendo puertas, y abriendo puertas. Entonces, debido a esto, las cosas ya en estos momentos se me están facilitando más. ¿Podemos escuchar para los elementos de Magazine Sin Frontera Internacional un poquito de tu música? Pudiera ser, lo que pasa es que me están poniendo una música de ahí por detrás, y entonces me confundo un poquito. Pero puedo cantarte, dice, Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis años te colmo, en mis años te colmo, de bendiciones. ¿Quiere que siga? Muchas gracias.